y este es el que vamos a injertar vamos a tratar de bienvenidos a cultivos urbanos soy Gloria Aguirre hoy vamos a estar aprendiendo sobre el injerto del mango y el cultivo señora Gloria cómo está bueno hoy entonces aprendo acerca del cultivo del injerto del siembro del mango cuéntenos cómo iniciamos que tenemos que tener en cuenta bueno en el mango existen varias variedades entre todas estas variedades hay unas que son más fáciles de enraizar como es el mango común entonces vamos a tener en cuenta para tener en una planta de estas el mango común y la variedad que vamos a injertar perfecto por acá tenemos un mango común a este lado no entonces ese es como una de las guías es el mango común lo llamamos como el chiquitico verdad sí entonces el mango común propagamos por semilla y luego que propagamos por semilla injertamos sobre esa sobre esa plantita perfecto entonces ahora necesitamos es también sacar una planta de la planta que vamos que queremos que se reproduzca finalmente si por ejemplo en este caso estamos hablando de un de un mango tome un mango rojo lo que vamos a hacer es conseguirnos una planta de mango tome un mango rojo donde vamos a sacar su estaquita para injertarla perfecto bueno entonces vamos a hacerlo bien señor gloria bueno estamos acá al lado de este mango es el mango tome y me dice si entonces tenemos el tome y en mi mano tengo un tallo que es de gruesor más o menos de lo que puede darme una planta de mango común entonces en este grosor yo tengo que mirar el grosor que hay acá y también tengo que comparar el grosor de acá entonces yo tengo que buscar uno que tenga más o menos el mismo grosor porque está un poco delgado podemos mirar este este sería entonces podemos coger él tiene aquí sus yemas entonces tenemos que coger este y este es el que vamos a injertar vamos a tratar de explicarlo yo lo he partido así pero lo voy a explicar bien cómo es que lo vamos a hacer perfecto entonces acá tenemos un mango común y un mango tome que es un mango más grande este es el mango tome que es el que va a quedar injertado este va a ser la realmente el árbol y este va a ser la raíz pero en este caso lo que hacemos es coger una fruta del mango común y sembrar nuestra planta que ahora vamos a mirar que tenemos ya una planta lista que yo ya hizo todo el proceso porque esto se demora que crezca la planta y que sea la planta puede estarnos durando unos 90 días a 120 días sí y luego que ya está que ha crecido nuestra planta del mango común podemos hacer nuestro ejército de la variedad que queremos bien señor ya bueno ya estamos aquí con nuestras plantas y bueno vamos a aprender entonces cómo hacemos el siguiente procedimiento bueno entonces el injerto realmente tenemos que tener una planta sembrada como en este caso aquí tenemos la planta sembrada acá se hizo el injerto yo lo voy a mostrar ahorita en estos dos palitos cómo se hizo este injerto sí ok entonces tengo que tener una planta entonces vamos a ver es el mango común y este es el mango tome en este caso ese es el que tenemos que tener sembrado es el común el común lo tenemos que sembrar por semilla no por semilla entonces ahora supongamos que este es el que tenemos aquí abajo ok cuando yo voy a hacer este trabajo le debo retirar las hojas a este y dejar para dejarle que no le queden estas yemitas yo se las retiro para que no me vayan a brotar luego ok bueno luego cojo este y lo corto esta es una forma de de hacer un injerto de aproximación entonces esto lo hago y en el que voy a injertar que va a ser esta parte digamos este el tome entonces yo lo que hago hago lo mismo una inserción de la misma forma si así este es en bisel y coloco los dos así hay así como que encajen que encajen tienen que encajar bien porque si no encajan no va a ver la unión vea así mire como está si ve que tiene que encajarle bien 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 así y ahora lo que hago el amarrado es sencillo de hacer el amarrado hago así envuelvo y aprieto tengo que apretarlo bien para que no se me vaya a soltar este injerto lo tengo que dejar mínimo un mes al mes ya tiene que estar prendido y ya lo puedo quitar su plástico entonces al comienzo yo puedo incluso sembrar mi arbolito y tiene su plástico como está en este caso mírenlo acá está en lo mismo es esto mismo entonces aquí vimos cómo lo hicimos entonces tenemos que haber sembrado una planta un mango común cortamos quitarle un tallo ese sería verdad señora gloria alma al mango que queremos dejar finalmente que en este caso el tome cogemos una estaca una estaca esta es una estaca y en la que pegamos acá que es ésta perfecto y este de abajo no debe dejar de coger hoja sino solamente de aquí para arriba que es la planta de aquí para abajo no tiene que ver ningún tipo de hoja o si no o si no nos va a salir es el común y no queremos que se reproduzca ese entonces y no tiene ninguna yema si vemos este aquí no tiene ninguna yema el este es aquí arriba perfecto bueno pues señora gloria ya tenemos acá este arbolito e injertado y demás este fue el ejemplo el anterior que hicimos pero este lo vamos a sembrar este lo vamos a sembrar este ya está listo para sembrar bien señora gloria bueno acá empezamos a abrir nuestro hueco cuéntenos que tenemos en cuenta que tan hondo o sea que hay que tener en cuenta la al momento de abrir el el hueco para sembrar el marbolito tenemos que mirar el lo grande que está la raíz lo profundo es importante abrir ese hueco profundo y ancho entonces más o menos un un hueco de 50 por 50 dependiendo también pues por supuesto lo grande que venga larga puede ser mucho más grande si es más grande o pues digamos que más pequeño no este está pequeñito pero ese sería como una referencia ahora si no lo también estamos teniendo en cuenta que vamos a dejarlo bien profundo y bien ancho porque queremos colocarle material orgánico precisamente para que se vaya compostando y sea un próximo abono para la planta si es así como en este momento no había uno cuando uno no tiene un abono ya listo previsto entonces es importante colocar todos esta materia orgánica de residuos de cocina que fue lo que estamos alistando para sembrar este árbol igualmente ahí vemos en la gloria como vamos colocándole capas entonces de material orgánico cáscaras y todos los vegetales que salen de la cocina y le colocamos capa de tierra no le aplicamos buen agüita porque este este hueco que estamos preparando debe estar bien hidratado sí entonces lo que se hizo es colocar primero una capa de materia vegetal que fue lo que estamos colocando luego una nueva capa y así varias capas pero la última capa que va a dar contra la raíz del árbol debe ser una capa de tierra ok y ojalá un poquito gruesita como para que no vaya a entrar en contacto tan rápido con la materia orgánica que estamos colocando allí sí exactamente es importante eso porque como la materia orgánica está sin sin compostar puede quemar la raíz entonces por eso es importante que dejemos una capa gruesa para que él dale el espacio en un mes esa esa materia orgánica ya está descompuesta entonces en un mes ya ya se descompone ya el árbol la puede empezar a consumir perfecto bueno lo otro señor gloria es que vamos aplicándole tierra y vamos también aplicándole agua y me decía que es muy importante dejar muy muy bien digamos mojado el espacio donde estamos dejando nuestra planta sí es importante que esté bien mojado para que ya no se vaya a resentir al trasplante porque estaba enseñada a estar en una bolsa y ahora ya la colocamos al sitio definitivo perfecto bueno señora gloria cuánto tiempo tenemos que esperar para recoger nuestros primeros mangos bueno realmente un árbol de mango es su primer fruto que se llama pepeo por ahí lo está dando a los 6 años entonces nos toca ser un poquito pacientes 6 años pero ya después el árbol entre los 6 a los 10 ya está bien posesionado y ya le da la cosecha en su gran empuje la harta cosechita perfecto bueno señor gloria ahí estamos viendo cómo nos quedó nuestro árbol está ahí bonito bien paradito y bueno lo que nos resta que señora gloria para mantenerlo bien bonito como lo cuidamos ese árbol lo debemos estar cuidando un día por medio vamos regando si llueve no lo regamos pero si no llueve un día por medio lo vamos regando y es importantísimo este primer mes el primer mes importante está lo cuidando e incluso pues si se entra un verano hay que seguirlo cuidando unos tres meses perfecto acá en colombia pues tenemos no tenemos las estaciones pero si tenemos etapas de mucho sol que son principalmente las que tenemos que cuidar las plantas de pronto si hay mucho sol puedes estarle aplicando un poquito más de agua si hay lluvias pues como que podemos estar un poquito más relajados con el agua si es así bueno señor gloria pues hemos aprendido acerca hoy acerca del cultivo del mango hicimos nuestro propio sembramos nuestro propio árbol de mango y bueno hay que ser pacientes en unos 5 años a 6 años hacemos el video de recogiendo los frutos en los resultados perfecto bueno señor gloria muchísimas gracias por lo que nos ha enseñado el día de hoy hemos aprendido algo nuevo en cultivos urbanos pero recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano muchas gracias y y y y